It's not the way I want to miss you Oh yeah, life as a story shouldn't be so rough Yeah, esto es la floría, vallata puente Life as a story shouldn't be so rough Veinte barrios, está sonando Life as a story shouldn't be so rough Pa' que se sepa, life as a story shouldn't be so rough Calle sucia, hogar, dulce hogar Si tomas un de droga no te puedo juzgar Puedes gatear, correr o cabalgar A mí no me pueden detener ni apurar Tarde pa' empezar, temprano pa' terminar Sienten que tienen algo que demostrar Aquí hay todo eso que no quiere encontrar Calle maldita, invita a pecar Incita a pensar mal, sin preguntar Demasiada gente y nadie en quien confiar El dinero, él manda más, es lo primero El dueño, él es la muy señor del lugar No hay paz, que paz, acá solo sobran vicios Pagando, sin oficio ni beneficio Paredes, oye, en edificios tienen ojo Y la policía trabaja pa' los mafiosos Me hacían un barrio donde los pacos no te quieren Donde las niñas de 12 juegan a ser mujeres Placeres, pleitos y una que otra aventura Son las cosas que encuentro acá en una noche oscura Pintura, adornan todas las paredes Niños se den, van en busca de un dealer y caen en las redes Tu rato no interfiere en estos sitios Mi crunto, el vacío que va cargado con ripio Impío de la cuna, la tumba Tu barrio alumbra, el mío asombra Adicto al trago y a romper la norma Borracho habitual, mi rima especial Te ponen a pensar, no saben rapear ¿De qué me van a hablar? Esta es mi zona donde muchos caíos Sale en la calle, hace frío Te metes en lío, te das calor frío Yo de todo desconfío Dime cómo van a vivir rap si aún no han nacido Las avenidas te atrapan, todo es accesible Entrar es simple, salir es imposible Mueve tu ficha, despacha lo inservible Hay más rencor que amor en esta calle insensible Las avenidas te atrapan, todo es accesible Entrar es simple, salir es imposible Mueve tu ficha, despacha lo inservible Hay más rencor que amor en esta calle insensible Bienvenido a Santiago, ciudad del pecado Obligado, vago y gramo en el sector Grabo con la ilusión Salir del barrio sin ser un esclavo Esa es la misión El último vagón subterráneo Bajo el smoke te trae hasta mi estación Aquí vivo yo, desde este plano veo todo mejor Cómo cambió la situación Mis calles no son como las del Bronx Pero trucos del barrio coinciden desde Japón hasta Nueva York No, no es mucha la diferencia Está en el lugar más bello del mundo Encuentra violencia, muerte, sobrevivencia Abuso, inocencia Con la cara del culpable, capo de mi sentencia Dicen que nuestro rap aumenta la delincuencia Que rapeamos con un par de demonios en las cabezas Que somos mala influencia Que escribimos incoherencia Mientras mi rima en directo educa a la audiencia Avenidas te atrapan, todo es accesible Entrar es simple, salir es imposible Mueve tu ficha, despacha lo inservible Hay más rencor que amor en esta calle insensible Avenidas te atrapan, todo es accesible Entrar es simple, salir es imposible Mueve tu ficha, despacha lo inservible Hay más rencor que amor en esta calle insensible Lo que está pasando La gente muere día a día El micrófono, la única vía de escape Hip hop, está en mi vida Veinte barrios Puente alto los de siempre Masivo, CHR, Jack D Está sonando en el aire, hijo mío La calle puede ser, educación o perdición Elige vos, una de dos Hicieron la verdad Puede haber algo real en esto O eres demasiado cerco para dejarlo Es muy real para mí Pero tienes razón sobre eso Gracias por ver el video